La vida, la vida en algunos momentos puede parecer imposible, complicada o tediosa y en muchas ocasiones incluso llegamos a odiarla. Sin embargo, debo de decirte que la vida es hermosa. A pesar de las adversidades, a pesar de las tragedias, a pesar de las pérdidas que tenemos. Porque tiene millones de cosas que la hacen bonita. ¿Sabes por qué te duele una pérdida? Porque conociste una persona mágica. Y si tú no hubieras tenido esta vida, no la hubieras conocido. La ley de la vida es así. La gente llega y se va. Pero lo bonito es disfrutarlas cuando las tenemos. De verdad, esta vida está llena de cosas increíbles. Y es que no porque algo no esté funcionando como quieres o que en ocasiones te vaya mal, no significa que así va a ser siempre. Ningún sentimiento es eterno. Así como de repente dicen, no hay amor que dure toda la vida, tampoco hay odio que dure toda la vida. Ni tristeza que dure toda la vida. Ni rencores que duren toda la vida. De verdad, aprovecha que ningún sentimiento es eterno para acabarlos lo más pronto posible. Ten paciencia. Más pronto que tarde, llegarán los momentos buenos. Esos que siempre has anhelado. Los correctos. Y así mismo van a llegar a tu vida las personas correctas. Tal vez tú te cuestionarás, ¿por qué llegó esta persona a mi vida? ¿Por qué si solo me lastimó? ¿Si solo me jodió? ¿Si solo me hizo la vida de cuadrito? Sí. Pero gracias a esa persona, gracias a esa miserable persona, tú sabes lo que es el lado opuesto. Tú sabes lo que es el lado oscuro. Tú sabes lo que es el lado triste. Cuando llegue la persona que vale la pena, vas a notar la diferencia. Vas a notar el cambio. Vas a decir, ¡ah caray! No estoy acostumbrado a esta felicidad. No estoy acostumbrado a tener esta dicha. No estoy acostumbrado a vivir esta magia. No estoy acostumbrado a que me brillen los ojos cuando veo a alguien. No, no estoy acostumbrado, pero me encanta. Estoy seguro que ya pronto se va a resolver todo eso que te agobia, todo eso que te causan conflicto. Porque nada es para siempre. No hay pena que dure cien años. Y mucho menos alguien que la soporte. Si tienes que soltar, suelta. Si tienes que distanciarte, aléjate. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que amar, ama. Si tienes que llorar, llora. Esos sentimientos ahí van a estar. Y solamente tú puedes soltarlos. Poco a poco. No cargues ese costal. Velo soltando. Poco a poco. No te digo que de la noche a la mañana te vas a sentir mejor. Van a haber días malos también, por supuesto. Cuando de repente te empieces a sentir bien, va a haber caída. Sí, es normal. No te desesperes. No te desesperes. Pero estoy seguro que viene lo bueno. Porque creo que ya basta de tanto sufrimiento. Porque creo que ya sufriste demasiado. Porque creo que ya la pasaste mal demasiado tiempo. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que todo puede cambiar con una decisión. Todo puede cambiar en el momento en el que tú digas, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorro. Ya. No voy a cargar con esto. Ya no quiero. Lo suelto. Ese día que tú te logres deshacer de todas esas cargas que estás llevando contigo en tu vida diaria, ese día va a llegar. Un día vas a despertar y vas a tomar la decisión correcta. Y aunque pareciera que hay momentos imposibles, aunque pareciera que la vida es horrible y que hay que odiarla, te lo juro, que la vida se va en un chasquido, que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y te garantizo que el día que estés en el camino, en la recta final, vas a recordar todos esos bellos momentos y vas a recordar todas esas mágicas palabras y esas mágicas aventuras. Así que olvídate de cargar. Disfruta la vida. Vívela. Y aunque parezca imposible, recuerda que esta vida es hermosa y mágica. ¡Bien! Ahí está la frase sobreviviente.